¡Hola vikingos y vikingas! ¿Qué tal? Vamos a continuar con Marderet Souls que la verdad tenía ganitas porque el cabrón este ¡Me cae hasta el boli! Vale, ya está todo preparado aquí Nos habíamos quedado aquí, recordad que había poseído a lo del gato teníamos aquí demonios dando por saco por todos los lados aquí habíamos visto que la chica había pillado el ascensor, cosa que nosotros no podemos el gato está aquí voy a acabar de ver toda la zona que no nos dejemos nada y luego ya hacemos todo el tema del ¡Ja ja! Otra de estas necesitas 7 ya para descubrir ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay algo? Aquí hay otra, muy bien 6 No pedís ni nada ¡No pedís ni nada! Bueno chicos, gracias como siempre sabéis igual soy un poco pesado, lo sé pero de verdad gracias por seguir la serie por comentarla es lo que hace que, bueno, pues me guste y siga subiendo vídeos ¿Le pasa algo al respiratorio? A ver Está ahí Vale Vale Bueno, voy a pillar el gato vamos a hacer lo mismo que hice la otra vez Tanto incienso Fuera gato, vete ¡Meow! ¡Ja ja ja ja! ¿Sí? Venga Para arriba Qué susto, tío Es que hay una fiesta brutal ¿Sabes? ¡DiDiMonios! A ver A ver si ahora consigo sincronizar Eh, le he dado Le he dado Le había dado ¡Cállame la puta! ¡Corre! ¡Corre, bastardo! Vamos a morir otra vez Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Nada, la palme La palme otra vez Nada, pues Ya sabéis Estoy con el mando de Play Y pues Mi cerebro Que está hecho una mierda Pues reacciona más tarde Intentando imaginarse Que es el de Xbox Y ahí es cuando me la mete Doblada Así que Bueno, pero ahora Como voy a jugar seguido Porque Voy a jugar seguido Al Marderet Ya no voy a tener tanto problema Es una cuestión de mantenimiento rutinario Y ya Me acostumbro mejor Vamos Va, salta, coño Salta, gato Bueno, pues haz carrera, coño A ver Ponte aquí Venga Vamos Vamos, gatete Ahí estamos Ah, ja, ja Bueno Vamos otra vez La vuelta Vale Ok Ahora ya sé por qué me habían pillado Voy a dejarme matar Ah, mira He podido hasta huir ahora Vale Vamos a morir Eeeh Ajá Ajá Vete 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 Déjame en paz No estoy No, 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 no 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 Está vuelto muy loco Joder Cancino Pues mátame ya Pesado Joder Madre amor hermoso Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo a pop A pop Venga Venga Alta la vuelta ya Vale Bueno, he visto cuál era el problema Que no me quedaba con Que no me quedaba con Eso es Y ahora No vas por culo ya Muchas gracias Muy amables Vamos a seguir investigando Me he tomado con la única bruja de verdad Que hay en Salem Bueno, el tema es Que Voy a poder meterme en el gato En teoría Y así voy a poder Pasearme Por Porque yo creo que Si me paso por encima Salta ¿Me pasa por aquí? ¿Me lo ha pasado? Parece que no Ah, pero claro No puedo pasar por aquí Bueno, voy a pasar una cosa Voy a pasar por aquí A ver qué pasa Vale Vale Bueno, eso es bueno Eso significa que Con el gato Voy a poder llegar a sitios Que Que no puedo llegar De la otra forma Vale La pareja perfecta No fue su primer amor Aunque cualquiera A ver Vamos a ver por donde Me puedo meter Pues no lo puedo meter Por mucho más El gato Ha sido muy amable Pero ya no me sirve de nada Esto ya lo habíamos Visto Aquí salíamos afuera Vale Por aquí no hay nada Aquí salimos al Pasillito De este Que de momento No podemos subir Porque está Esta cosa aquí Que seguro que hay Alguna forma De subir Para llegar Hasta aquí Con el gato Lo que no sé Es como La televisión La puedo encender Vamos a ver Bueno pues nada Voy a explorar Toda la zona A ver si Hay alguna cosita Que podamos hacer No No me va a subir Bueno pues Por aquí no Vamos a ver por aquí Esta tampoco Esta puerta Esta es la que Es la que hemos Encontrado La otra sierra Y parece que no Que no hay mucho más Por aquí Es que con el gato Vamos a dar una última vuelta A ver si veo alguna cosita Para que se pueda subir Ahí estamos Es que por aquí Podemos venir Podemos venir Hasta esta habitación No hay ninguna ventana abierta Ni nada No Hey Me puedo subir Al sofá Me puedo subir aquí Aquí ¡Ajá! Vale 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 Bien Bien Muy bien Señor gato Bueno vamos a ir primero Hasta el fondo Aquí Hasta el fondo Ya que estamos aquí arriba Vamos a mirar Si hay más Demons De momento no Vale Pues por aquí no hay salida Señor bigotes Vámonos por aquí Muy bien Me gusta Que estés de acuerdo conmigo ¡Vamos! Que chulo está el juego ¿Y salgo por aquí? No sé Brian es un chico estupendo Ah mira Vale Va a poder ir a Javier Hola ¡Señora! Tóqueme Tóqueme Ya no va a hacer ni puto caso Muy mala es esta señora Si no hace caso a un gatete Eh ¿Tú quién eres tío? Lo mejor sería quedarnos en casa Y cerrar las puertas con llave ¿Por qué me preocupo tanto? Seguro que no nos pasa nada Ah es uno de los que está dentro de la iglesia Vale Usted que mal rollo ¿no? El que está ahí arriba Bueno Vamos a subir por aquí Exactamente Venga Vamos a ver ¡Ay! ¡Qué grande el gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Hostia tío Con la habilidad que tienen los gatos Sí señor La intención es llegar hasta ahí arriba Vale Ya lo he visto Por aquí ¡Na, na, na, na! ¡Cómo mola ser un gato! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido tío! Eh Pues A subir Venga ¡Adentro! Ya ves tío Está todo Todo lleno de De bazofia de esta Pues nada Tete Quédate aquí un momento Voy a ver si La chiquita está aquí Vale Ella Mírala Por fin Ahí está ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? Tengo que averiguar qué sabe la testigo ¿A quién puedo poseer? ¿Qué está tan lejos? Supongo que sea para salir de la habitación Lógicamente antes de salir de la habitación Vamos a investigar todo lo que podamos De momento Eh A ver ¿Qué hay aquí? Vale Aquí hay cositas Ahora hablaremos con ella Pero Me quedan cuatro Hostia tío Una guitarra Bueno pues nada Vamos a seguir No me voy a alejar de De ella Para poseerla Influenciar ¿Qué podría hacerla pensar En el campanera? Campanera Campanero Hombre pues ¿Qué le podría hacer pensar? Que el asesino buscaba algo ¿No? Que estaba escondida ¿No? A ver Posible objetivo Posible objetivo Mi única pista Pues estoy entre Testigo escondido Para evocarle recuerdos Y posible objetivo Bueno, testigo escondido A ver Bien Taco ¿Cómo? ¿Cómo? Si vuelves a poseerme Te voy a No tienes derecho A hacerme cargar Con tus asuntos pendientes Estoy buscando A mi asesino ¿Vale? Un tipo Del que te salvaste De milagro Hace una hora Y si Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? Que guay Tío Pues sí ¿Por qué la habéis tomado Con mi familia? Ayudar a la poli Con su trabajo No es un privilegio Ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada Como mucho Me debes tú a mí Sí, sí Lo entiendo Eres una chica dura Pero él lo es más Ya has visto Lo que es capaz de hacer Y viene a por ti O a por alguien cercano Quien él quiera ver muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar Un par de preguntas Oye Lo siento Lo que te pasó fue Horrible Y Bueno Me salvaste la vida Así que Coño Es que estábamos ahí Ayudándote Joder Gracias Gracias Vale Podemos preguntarle Directamente ya ¿Por qué iba a ir a por ti El asesino? Ese cabrón me mató Porque lo seguí hasta tu casa ¿Por qué crees Que te estaba buscando? Seguramente ese tipo Estaba buscando a mi madre No, a mí Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos Porque fuera así No a todos les gusta Llamar la atención Vale Probablemente El campanero Estaba buscando A la madre de la testigo Pero ¿Para qué? A ver ¿Buscando a tu madre O conoces al asesino? Porque obviamente Yo creo que no conoces al asesino Vamos a que nos aclare eso Ella es Como yo Solo que usa nuestro don Para ganarse la vida honradamente Quizá Eso la puso en el punto de mira ¿Dónde está tu madre? ¿Qué quieres decir Con lo de ganarse la vida honradamente? ¿Conoces al asesino? A ver Prefiero Encontrar la fuente ¿Dónde está tu madre? Muerta Quizá Nunca se iría sin más Sin decirme nada Muy bien Perfecto No sé dónde está Pero sé Que el campanero Tiene que ver Con su desaparición La prueba es que haya venido Esta noche Ya Pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor No ayuda Vale ¿Por qué no vives ahí? ¿Qué haces en el apartamento esta noche? ¿Qué quieres decir Que lo de ganarse ha habido honradamente? Sí Ahí venga Vamos Vale 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 ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa Sherlock O O lo era Vale Bien Mi madre desapareció Hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca Se iría así Sin más Vale Eh A ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos explique Que era ¿Cómo se ganaba la verdad? Ah Quizá la conozcas La policía la contrató Por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Que la estuvieron persiguiendo Pero no me suena de nada O sea Que es una especie De venganza del asesino O alguna cosita así Una cosita así Ayer esto en el apartamento Es su letra Y dice algo de un cuaderno Sobre El caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminoso Seguro que anotaba Ahí sus ideas Sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? Ahí está Ya tenemos Una información La nota de su madre Le sugería que fuera A buscar su cuaderno Sobre el campanero Vete Coge mi cuaderno A la comisaría Y no mires atrás Estamos en peligro Intentaré Encontrarte Antes de irme Vale Ponemos aquí Que el cuaderno De la madre El cuaderno Está en comisaría Por si Se me olvida ¿Por qué no vives ahí? ¿Por qué no vives ahí? ¿Pelías? Gente como tú No me deja en paz Quieren que les ayude A contactar Con sus seres queridos O a resolver Algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo En el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú Me encontrarían Yo a tu edad Tampoco estaba mucho Por casa Sé Que es duro ¿Conoces al asesino? ¿Habías visto A mi asesino antes? ¿Tienes idea De quién es? No me digas Que los polis Estáis tan desesperados Que vais por ahí Preguntando a la gente Si saben quién es el asesino Es que es La pregunta más absurda Pues sí Que estamos bien No se lo pregunto A cualquiera Sino a la testigo A la que le acabo De salvar la vida In your face Mamáfaka La testigo huyó de casa Para evitar que los fantasmas La importunaran Nos hemos dejado Algunas notas Que las vamos a leer ahora La testigo no conocía Al asesino ¿Quién querría matarme? La madre La testigo Lleva desaparecida Varios días Y ella no tiene ni idea De dónde puede estar El cura le dijo Que se podía quedar En el ático ¿Por dónde queda eso? Es peligroso Que estés Necesitas a alguien Que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte A dar Con tu madre Tus problemas También son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida Y Te lo agradezco De verdad Joder pues Que hija de puta Aquí están Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso Estamos en el mismo barco Si tu madre Está metida en todo esto Hay que unir fuerzas ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto Ya me ocupo yo Déjame en paz ¿Qué cojones? El grito de la testigo Me dejó muy desorientado ¿Cómo es posible? Seguro que sabe algo más Bueno que tiene Alguna especie de fuerza ¿No? Para Echar a los espíritus O algo así El testigo es la única persona Que puede ayudarme A encontrar Al campanero No puedo perderle El rastro Vale Vamos Vamos los bigotitos Tenemos que ir de aquí Bigotes Antes de nada Déjame que acabe De revisar otra vez esto Porque No sé Si me he dejado Alguna mierda Y no es un juego Para ir Con prisas O tal O como También os comenté A ver si consigo Me sale algo aquí ¿Verdad? Revelar Ajá Registrar Ojo eh Hasta el espíritu más fuerte Puede sucumbir Ante tales peligros Vale Ya Hay que ir con cuidado Porque Nos dejamos marcas Y nos dejamos mierdas Me encantaría De verdad Subir el deadly Premonition Tengo muchas ganas De subirlo Es un juego Que a mi Me gustó mucho A pesar de Sus mierda Gráficos Y todo esto Y como tengo Un mono De algo De investigación Como este Que lo estoy disfrutando Porque ya Hacía tiempo Que no salía ninguno Con una historia así Ey ¿Qué pasa? Mira el gatete Qué malo Ay Más al taco Miao Vale Salvo el ático Me meto por aquí Bueno Ya es indiferente Ya está saliendo De la iglesia Imagino Lo que Hay una cosa Que no No Ahora que recuerdo Yo no he conseguido Llegar Y quiero mirar Cómo llegar Porque con el gato No sé cómo llegar Hasta ahí fuera Vamos a ver Si hay algún otro Caminito Ven Vamos por aquí Pam 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 Me gustaría Llegar Al otro lado De la De la iglesia Y no sé si puedo Llegar por aquí Perdonad Que de un poco De vuelta Pero recuerdo Que encima De la iglesia No sé si os disteis cuenta Pero también se veía Algo para subir Y no pude subir Y me dio Bastante coraje No sé si Desde aquí Voy a poder No sé si Desde aquí Habrá un agujerete O alguna cosita Para meterme Porque por aquí Ya vamos Al otro lado Ahí hay otra ventana Si os dais cuenta A ver si puedo Entrar a esa ventana En vez de seguir subiendo No Me obliga A meterme Aquí dentro Vamos No sé cómo entrar Baja aquí Baja Baja aquí Oh tío Gato Gato No, no le da la gana Tiene prefijado Por dónde tiene que ir Y Y no se puede hacer Mucho más Por desgracia Bueno pues Vamos Salta Salta Bigotes Una de estas puertas Puedo Ahora os voy a enseñar Lo que Lo que me refería Por si no Por si no caéis Es lo que estoy diciendo A ver Bigotes Me meto dentro de ti Otra vez Vamos por aquí Que por cierto Este lado Este lado De aquí Ahí hay algo Que no hemos descubierto Que es Dando la vuelta Por el otro lado Dejamos al gato Por aquí Ahí está Ella se ha dado cuenta Hasta de lo que Hemos pasado por debajo No Ahora sí que estamos jodidos Puedo pasar la aspiradora A ver Que me ha parecido ver Por aquí Ajá Mirad Ahí está Ahí el fondo Pero tampoco puedo pasar Porque claro Como no puedo pasar Por el otro lado Pues nada Voy a volver Desde este lado De aquí Vamos A ver señor cura Ven aquí Ven Ven Píllala Porfa Y ahora cuando vengas A verlo Me meto dentro de ti Aquí sí Eso es lo que Parece que hace frío Aquí esta noche Muy muy amable Gracias por haberme Llevarlo Coño Que susto me ha dado Tío Ajá Nos dejamos Una de estas Y en el otro lado Hay otra Ahí está Me faltan dos Me faltan dos Chicos Y me temo What? Puedes distraer a los demonios Activando ciertos objetos Que captarán su atención Y te permitirán pasar desapercibido A menudo los cuervos Son muy útiles Para distraer a los demonios Madre mía Madre mía Esto por no mirarlo Escóndete de los demonios Sí, ya, ya Distraer al demonio Como hago lo del cuervo Vale, ya la voy a por él Vale Ahora veréis el cachondeo de siempre Bien 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 Joder Mal Coño A ver Ahí arriba yo quiero llegar Seguro que de alguna forma Se puede llegar ahí arriba Pero no sé cómo Bueno De alguna forma Encontraremos La forma de hacerlo Venga Es para allá Pasa No 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 Shit Mierda Mierda Eh Distráelo Eh Oye Que no lo ha distraído Tío Vamos a ver Me están llamando Justo ahora Venga, chaval Relaja las tetas Bájate ya, tío Bájate, coño A ver, parece que ya Bien Venga, distráelo Espero que no me salga nada chungo otra vez Vale Bien It's fine Ok Hay más de esto por aquí Tío yo ¿Cómo subir? Hay unas preciosas escaleras Not Que pareces imbécil Vale, vamos arriba Espero que esté la última sierra Por lo menos podamos Averiguar la historia de esta gente ¿Se puede hacer algo por aquí? Nada Vale Vale, nada por aquí Ah Está ahí Registrar En este lugar En este lugar se perdió En las llamas De la rectoría original De San Benedict Bla, bla, bla Bueno, pues pensaba que era una sierra, tío Me habéis roto Toda la puta emoción Pues ahora no me quiero ir de aquí Porque eso significa que me falta una sierra ¿Dónde está esa sierra? ¿Dónde está la sierra que me falta entonces? Aquí hay otra cosita de estas Dedicamos este órgano reconstruido en 1919 A las almas que están Que esta parroquia perdió en la gran guerra Ah, por eso hay tantos espectros por aquí Ajá Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Ahí está Dime que es la última No, es una nota, tío Joder ¿Vale? Ok Ok Pero, pero Mi sierra ¿Dónde está la sierra? Es que si me voy No está la sierra No, no No soy feliz No sé si luego se puede Bueno, pues nada Voy a mirar otra vez por el otro lado Por este lado de aquí Aunque no da la sensación Ya Pues nada La última sierra No tengo ni idea, tío Donde puede estar Claro, es que en teoría La última sierra Debería estar aquí, ¿no? ¿O no? Bueno Pues nada Vamos a salir Y si me la he dejado Pues Espero que se pueda volver a entrar Claro Ah, es que rabia, tío No sé Pues no sé Va, pues voy a buscar un poquito Fuera de cámara Para no tenernos ahí Rayandos Y Ya la vuelvo Pues nada, chicos Después de 8.000 millones De putas vueltas No encuentro el último serrucho Así que Sintiéndolo mucho Voy a pasar de él Me voy Me voy ¡Me voy! ¡Me la pela! Si alguien sabe dónde está Que me lo diga Y no sé Supongo que luego se podrá volver O algo ¿Y ahora qué de qué? ¡Chaval! ¡Se ha pirado! Bueno, no lo vamos a encontrar Este hombre de verdad ¡El gatete! ¿Qué? Te enfades, tío Dime ¿Por dónde se fue? Si me he metido Dentro de tu cuerpo Bribón Te enfades ¿Qué pista me podría...? Al gato En serio ¿Qué pista Me podría indicar A dónde se ha ido? Nota de Casandra Desaparición de la madre Pues no Los motivos del asesino Tampoco, tío ¡Aaah! No sabría decirte En serio No tengo ni puta idea ¿Nota de Casandra? Pues que si no Pues de puta chorra O sea Refugio provisional Aclaro Hostia La comisaría, tío Joder Estoy espeso, eh De tanto buscar el serrucho Se me había olvidado completamente El testigo ha ido a la comisaría En busca del cuaderno de su madre Bueno, lógicamente Eso es Tiene que haber ido a la comisaría Para robar ese cuaderno Vale Seguro que nadie se da cuenta Adiós, gatete ¿Tienes que su madre Trabajaba para la policía? Te ha comido La lengua al gato Como la del gato, tío Tengo unos tatuajes Muy, muy guapos Hora de volver Yo estoy pensando en acabar de De hacerme Mi tattoo Con mi colega Que hace unos tatuajes De puta madre Si estáis en Barcelona Y queréis tatuaros Os recomiendo que vayáis ahí Que se llama Poker Tattoo 100% recomendables Para mi El mejor O sea No hay discusión posible Bueno Lo vamos a dejar aquí Chicos Un abrazo muy grande De comentarme Que tal Que os parece La historia Como va avanzando Y Como siempre Pues Si os ha gustado Dejarme un like Y compartirlo si queréis Muchas gracias Hasta luego Chau